La salud, sobre todo, es el argumento principal contra el tabaco que han empleado los jóvenes que han realizado vídeos para un concurso, un concurso que organizaba la Concejalía de Educación junto con el Hospital Mancha Centro. Coincidiendo con la celebración del Día Mundial sin Tabaco, el 31 de mayo, se entregaban los premios del concurso de vídeos de prevención de consumo de tabaco en jóvenes organizado por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Alcazar de San Juan en colaboración con el Servicio de Neumología del Hospital Mancha Centro. Hay que dar las gracias a todos los jóvenes que han participado en este concurso, que es la primera ocasión que tenemos para, sobre todo, lo que es más efectivo a la hora de luchar contra el tabaquismo, que es la prevención, porque es verdad que el hospital cuida de nuestra salud y las charlas se dieron aquí porque es el viaje que se hace de un fumador que tenían en el hospital, pero sobre todo desde el Concejalía de Educación te queríamos trabajar lo que son el problema de las adiciones. Lo hemos organizado conjuntamente, sí, con el Ayuntamiento de aquí de Alcazar de San Juan y desde el Servicio de Neumología. Lo que hemos hecho primeramente ha sido dar unas charlas formativas a todos los adolescentes entre primero y cuarto de la ESO. Han venido aquí este año como algo diferente al hospital, porque el año pasado lo hicimos nosotras desplazándonos allí. Y ha sido un éxito, la verdad, porque los críos aquí, pues yo creo que han vivido con más intensidad la experiencia. El objetivo de este concurso es sensibilizar y prevenir el consumo de tabaco en la población juvenil. Por ello, a través de esta iniciativa, se ha buscado la complicidad de los jóvenes en esta prevención, favoreciendo una reflexión crítica sobre los riesgos derivados del consumo de tabaco. Nosotros fomentamos un desarrollo integral de ser humano y cualquier adición, en este caso el tabaco, estamos hablando de algo que coarta la libertad, que no se nota, pero que siempre estamos pendientes, los fumadores, si tenemos tabaco, si tenemos el mechero, si estoy en casa y no hay tabaco, esa falta de libertad que parece que uno se lo autoimpone, queremos que reflexionen sobre ello en una edad temprana para que su propia libertad sea conquistada y no sea coartada por algo que no sabemos muy bien por qué, todos tenemos algún motivo por el que empezamos, termina dañando nuestra salud y coartando nuestra libertad. Al concurso se han presentado un total de 25 vídeos de alumnos de uno a cuarto de la ESO, en los que se enfoca el problema desde muy distintas perspectivas. Se trata de una iniciativa que ha sido muy bien acogida por los jóvenes, ya que les permite utilizar un lenguaje habitual para ellos y una tecnología cercana, el audiovisual. El tema era de prevención de tabaquismo, me han comentado que son bastante buenos, muy completos, y que están haciendo referencia a cómo prevenir, cómo desde los adolescentes tienen riesgos, pero yo no he visto los vídeos porque se supone que es secreto. Nos hemos encontrado con un gran enfoque a la hora de prevenir el tabaquismo, sino que tenemos una manufactura de producción que parece mentira, que chicos y chicas que con sus ordenadores o en algunos casos con sus teléfonos móviles sean capaces de producir algo propio de Hollywood y ahora lo veremos. El primer premio fue para el vídeo Tus 20 oportunidades, y los autores son Daniel Reza, Marcos Monreal y Javier Ortega. El segundo premio fue para el trabajo titulado Tú lo harías, de los alumnos del Centro de Día Espacio Saturno. Y el tercero con el título Prueba lo pudrete, sé uno de ellos, fue para Nicola Olechoska, Nuria García, Víctor Mashuru Marimoto y Francisco Samuel Chumaceiro.